Muy buenas amigos, otra vez estamos en Tutorial Blogger 2019. Y esta es la tercer clase, ya hablamos de cómo hacer un blog, ponerle una plantilla linda. Y cómo hacer SEO, el mejor SEO que vas a encontrar en este planeta es ese. Y por eso se va a posicionar tu blog en la primera página, no porque hagas un montón de técnicas y te compres libros, tu blog va a posicionar. O sea, contenido bueno, posiciona. Contenido malo, no. Y el resto no importa. Bueno, y en esta tercer clase vamos a hacer, se supone, que todos ya tienen una entrada en Blogger. En nuestro caso teníamos, ver blog, tenemos crear blog en Blogger. Y esta era nuestra primera entrada, en la cual la pueden leer. Y acá estaba la clase 1. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque esta es otra clase de tipo SEO, digamos. Vamos a llamar a Google. No lo llamamos por teléfono, porque no tienen teléfono para decirle. Eh, che, escuchame Google. Vos sabés que yo ya subí una entrada y vos todavía no pasaste. No. Hay una cosa que tiene Google a la hora de indexar los blogs. Y rastrearlos. Ya saben que tengo un problema en la boca. O sea, si uno puede esperar de que pase Google. Porque Google pasa, a la larga pasa. Pero lo podemos llamar para que venga ahora. Y decirle, hey Google, vos sabés que ya tengo una entrada y quiero que la indexes, la rastrees y la indexes ahora. No en un mes, cuando tenga muchas. No, quiero que ya mismo pases por acá y me posiciones, indexes esta entrada. La pongas en tu índice y ya empieces a posicionarla. Porque yo creo que es buena. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos nuestra entrada acá. Y nos vamos a esta sidebar que tiene. Sidebar. La barra lateral de blogger. De blogger. Ah, todavía no arreglé esto. Perdón. Voy a arreglar una cosa que me acabo de dar cuenta. Que lo dije en la clase pasada. Blogger. Ahora sí. No quiero que me indexe la página mal escrita. Si no hay que llamarlo varias veces. Bueno, nos vamos a esta parte de acá. A configuración. Perdón. Antes voy a hacer algo que hice antes y no dije. Acá tenemos la parte básica en la cual el título es tutorial blogger 2019 editar. En descripción, acá supuestamente no hay nada. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Copiar. Editar. Me borro esto. Acá les va a aparecer esto así. Guau, qué tonto. Era tanto. Ahí está. Le va a aparecer esto así. Descripción editar. No dice nada. Acá le voy a poner una descripción de qué se trata el blog. Y yo le había puesto esto. Cómo crear. Sigue la pregunta. Cómo crear un blog en blogger y posicionarlo. En este blog encontrarás todos los pasos para tener tu blog en blogger desde cero. Bueno. Esa es una descripción. Para qué? Para que cuando uno hace una búsqueda. Si yo por ejemplo pongo Wikipedia. Ahí está. Wikipedia. Busco Wikipedia. Y entonces me aparece el título. Wikipedia. En este caso aparecería acá. Aparecía tutorial blogger 2019. Cuando esté indexado y todo. Me va a aparecer la url de tutorial blogger 2019. Y acá. La descripción. Esta descripción que aparece acá. Cómo crear un blog en blogger y posicionarlo. En este blog encontrarás todos los pasos para tener tu blog en blogger desde cero. Va a aparecer en esta parte. Y entonces acá va a aparecer tutorial blogger 2019. Y acá va a aparecer la descripción que acabo de poner ahí. Si? De eso se trata la descripción. Bueno. Es una forma de que no aparezca tu nombre y acá cualquier cosa. O nada. Porque es poco interesante. Si yo acá no encontrara nada y veo esto así. No me parecería interesante. Si? Y aparte. Que sirve también para posicionar. Wikipedia. Wikipedia. Hay que poner el título en la descripción. Yo acá no lo puse. Porque si no voy a poner otra vez tutorial. Blogger. Pero si pongo blogger dos veces. Blogger. En este es de cero. No voy a poner de 2019. Pero bueno. Está claro. Yo quiero hablar de blogger. No quiero hablar de si es un tutorial de 2019. Bueno. Eso queda a gusto de cada uno. Estaría bueno que ponga. Como grabar. En este blog encontrarás. Un tutorial. Vamos a ponerle. Un tutorial completo. No se ve porque se bajó. Donde estas? Acá está. Ah. Porque. Había que poner editar primero. En este blog encontrarás. Un tutorial completo. Para tener tu blog en blogger desde cero. Ponemos guardar cambios. Se pueden poner hasta 500 caracteres. Pero no queda. No se si vale la pena tanto. Es más para la aparición. Bueno. La dirección del blog. Es esta. No? HTTPS. Pum 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 pum. En entradas. Esto lo vamos a ver después. Idioma y formato. Esto. Es importante que lo pongan. El idioma. El idioma en el que está su blog. Y obviamente si me están escuchando a mí. Que hablo. Un castellano. Y encima lo hablo mal. Y encima lo hablo mal. Y encima lo hablo cuando tuviera una tapa en la boca. Este. Seguramente van a poner español latinoamérica. O España. A lo sumo. Si es que. Los españoles me entiendes. Porque hablo bastante mal. Así que este. Entre latinos nos entendemos. Preferencias de búsqueda. Y acá es donde quería llegar. Meta etiquetas de descripción. Yo acá también puse tutorial para crear un blog en blogger. Y posicionarlo en Google desde cero. Esta descripción. Es una meta etiqueta. Que Google va a leer. Pero no la va a poner en ningún lado. Si. Pero es bueno ponerlo para que. O sea. Para decir de que se trata el blog. O sea. Cuanto más descripto usted. De que se trata tu blog. Mejor. Y acá en configuración. Preferencias de búsqueda. Nos vamos a esta parte. Que dice. Consola de la búsqueda de Google. Y ahora sí. Vamos a llamar a Google. Me estaba fijando si estaba grabando. Porque dije. A ver si. Si. Estaba hablando solo. Entonces. De acá en consola de la búsqueda de Google. Ponemos. Editar. Y nos lleva a una página. Webmaster Tools. La vieja. Y querida. Webmaster Tools. Para. Para. Para acá. Les va a aparecer. Como quieren entrar. Y vamos a entrar con mi. Uno de mis tantos mails. Que es con el que estoy haciendo este tutorial. Entramos. A Google Search Console. Le ponemos empezar ahora. Y bueno. Y una vez que le ponemos empezar ahora. Acá vamos a llamar. A Don Google. Y como lo vamos a llamar. Nos vamos a buscar. La dirección de nuestro blog. Que es esta. Si no lo tienen abierto. Vamos. A Blogger. Ponemos. Ver Blog. Y copiamos esta dirección que está acá. Tal cual como está. Seleccionamos. Apretamos botón derecho. Ponemos copiar. Y nos vamos a Google Search Console. Y. Vamos a poner. Esta dirección. La vamos a poner acá. Le borramos. El HTTPS. Porque. Esto si. No le interesa. A Google Search Console. Ya sabe que es un HTTP. Así que. Tutorial. Blusher. 2019. Blogspot. Les agradezco. Sacamos esto. Último. Porque. No me deja. Apretar el continuar. Y ahora si. Limpito. Tutorial. Blusher. 2019. Blogspot. Com. Sin barras. Sin HTTP. Sin www. Salvo que tengas un dominio. Un dominio. Top. Así que bueno. Y acá le ponemos continuar. Y va a verificar. Propiedad verificada automáticamente. Método de verificación. Producto asociado. Para no perder la verificación. Te recomendamos que añadas varios métodos de verificación. En configuración. Verificación de la propiedad. Y acá. Vamos a ir. A la propiedad. ¿Por qué vamos a hacer esto? Ahora. Vamos a ver. Acá. Bueno. Hay una pantalla de bienvenida. Que no se tiene que preocupar mucho. Lo vamos a ver todo en estos. En estos videos. Y que vamos a hacer con. Para llamar a. A Google. Nos vamos a esta parte. De la descripción general. Todo esto. Tiene tres días de atraso. Así que todo lo que hagan. Se va a ver con tres días de atraso. Si. O sea. Lo que yo haga hoy. Se va a ver dentro de tres días. No se va a ver hoy. Entonces nos vamos a. Si. 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 Mapa del sitio. Si. 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 Vamos a escribir lo siguiente. Nos vamos. Ponemos. Copiar. Pegar la dirección. De nuestro blog. Así. Tal cual. Como aparece. Acá. Si. No hay que borrar nada. Tal cual. Como aparece. Y al final le ponemos. Si. sitemap.xml sitemap.xml después del HTTPS o HTTP, si no lo pusieron en el HTTPS tutorialblogger2019.blogspot sitemap.xml estos anuncios y le ponemos enviar ¿Qué hacemos con esto? Le estamos mandando un mapa del sitio a Google diciéndole ¡Hey Google! ¡Ven! ¡Mira! ¡Tengo una! Tengo un blog y acabo de subir una entrada ¡Muchachos! ¡Vente pa' aquí! Y acá está una URL descubierta ¿Y cuál es esa URL? U-R-L-E U-R-L Descubierta Es precisamente esta entrada que tenemos acá Cuando tengamos 20 entradas esto va a decir 20 ¿Sí? Con esto estamos diciéndole a Google ¡Vení! Y mira que tengo una hermosa entrada que quiero que ya mismo la pongas en el índice y veamos qué pasa Otra forma de llamar a Google muchísimo más rápido es entramos a la entrada copiamos todo esto siempre botón derecho copiar y nos ponemos acá arriba en la lupa que dice inspeccionar las URL de tutorialblogger2019.blogspot y acá lo vamos a llamar urgente le vamos a decir ¡Vení urgente! no cuando puedas ¡Ahora! Así que y apretamos Enter obtener datos del índice de Google que me va a decir que no está en Google obviamente porque yo no la subí obviamente ahí está la URL no está en Google o sea Google no pasó yo le mandé el sistema el sistema y bueno va a pasar cuando quiera cuando tenga tiempo las arañas de Google van a pasar si no no pasan hasta mañana pasado vaya a saber cuándo entonces si le ponemos probar URL publicada probando la URL o sea va a probar si realmente se puede indexar y no tiene ningún error la página no debería tenerlo porque nosotros no tocamos la plantilla ni vos ni yo tocamos la plantilla así que no tiene por qué a no ser que la plantilla sea mala ajá está bien nos pone círculo verde con tilde la URL está disponible para Google disponibilidad la URL se puede indexar y la página está utilizada para móviles perfecto es todo lo que queríamos saber y nos vamos acá y nos dice que rastreador a qué hora se hizo el rastreo el rastreo se hizo 1443 se rastreó pero no se indexó y yo quiero que se indexe cuál es la diferencia entre que se rastrea y se indexa que se rastrea es yo le mando el sistema y Google dice está bien si tenés un blog es como si me dijera si ya sé tenés un blog ya voy a pasar o sea me rastreó pero no pasó por mi página y vio exactamente la entrada y la puso en su índice que es lo que interesa para posicionarse en Google del rastreo es una cosa la indexación es una entonces le ponemos solicitar indexación porque yo quiero que la ponga en su índice no quiero que me rastreé nada más y nos va a hacer llenar estas porquerías de captcha de coches y yo encima que veo poco y ponen unas fotos espantosas ahí está verificar se está enviando la solicitud y nos vamos a quedar acá hasta que pase el Google y nos muestre de qué ha pasado ¿cómo vamos a saber eso? porque nos vamos otra vez acá y acá te aparece que pusiste la página la última página hacemos otra vez lo mismo antes nos apareció que la URL no estaba en Google estaba rastreada pero no indexada sigue sin estar en Google hay que esperar unos 20 minutos unos 10 minutos y Google va a pasar y la va a ver esto es para para meterle presión a Google si no están haciendo nada yo siempre veo los videos que en allá en en la empresa Google están jugando a la pelota están descansando ¿viste? no, no pasa loco yo me gasto escribiendo subiendo entrada quiero tener un blog indexado y ustedes jugando a la pelotita bueno con eso les meto presión vengan ya a verme esto que acabo de subir bien y ahora vamos a esperar a ver que venga Google no me olvido nada más de por aquí algo más para explicar no vamos a meternos en este tema todavía y mientras tanto podríamos ver en ver blog acá acá bueno vamos a nuestro título o cómo se ve el blog podríamos arreglar algunas cosas de esto ¿no? ejemplo esto bettemplates.com no me gusta que aparezca ahí entonces nos vamos a diseño buscamos en donde está este bettemplates.com no me interesa que aparezca la propaganda de bettemplates así y le ponemos eliminar aceptar guardar diseño y ahora no nos va a aparecer más eso buenísimo ya arreglamos algo ahora si yo tengo un blog en español si hay cosas que yo puedo cambiar desde diseño pero no los puedo cambiar por ejemplo read more no comments y la verdad que no me gusta que aparezca en inglés o sea si tuviera un blog en inglés está bueno pero no me gusta de que aparezca esto en inglés ¿cómo vamos a arreglar esto? vamos a hacer sencillo nos vamos a tema y acá nos vamos a meter en un tema arduo editar html y vamos a tener que buscar en el código en donde dice read more para eso ponemos apretamos control y lo dejamos presionado y ponemos control f si no clic en adentro y ponemos control f así busca adentro porque si no si lo dejamos afuera me busca en toda la página pero no me va a buscar en el código si nos ponemos adentro hacemos un clic en cualquier lugar sin tocar nada y apretamos control f me va a buscar donde dice read more le vamos a poner leer más read more ping ahí está read more y lo vamos a cambiar y le vamos a poner esto seleccionamos y le ponemos leer más ya está y le ponemos guardar tema después vamos a arreglar lo de los comentarios nos volvemos acá refrescamos la página y va a aparecer leer más y ya me gusta más porque está en castellano y acá dice no comments hacemos lo mismo volvemos acá y buscamos si no tienen esto se le fue o pueden hacer otra vez clic en partes blancas cosa de no tocar nada control f y se busca y le ponemos como está escrito ahí no no comments enter y ahí está no comments que ya está seleccionado así que se puede directamente cambiar y poner no hay comentarios inmediatamente después seguramente hay algo que va a decir algo sobre los comentarios y dice no hay o sea no comments después después va a decir de que si hay un comentario o hay varios comentarios así que en la misma línea acá lo vemos esto que está en negro entonces acá dice un comment le ponemos un comentario y ya lo arreglamos para cuando esté haya comentarios y acá dice comments le ponemos comentarios ponemos guardar tema y eso es todo y ya me debe aparecer todo en castellano no hay comentarios leer más y ya me encanta y es una manera de arreglar esto siempre antes de hacer esto que no lo dije yo porque soy muy este kamikaze primero pueden agarrar y copiar todo o sea copiar todo como habíamos hecho la primera vez nos vamos a sacar al principio antes de hacer cualquier cambio van hasta la última línea ahí está van hasta la última línea ponen control c lo pegan en un bloc de notas y lo guardan para tener una copia de la plantilla sin tocar por la duda que uno se equivoque también otra de las formas es si uno se equivocó y por ejemplo la plantilla no funciona les da un error si yo por ejemplo acá pongo qué sé yo pongo java en lugar de a ver vamos a hacer un error más grosero así bebe weedhead esto no lo hagan en sus casas y yo pongo guardar tema y supongamos que estaban haciendo lo que les acabo de decir uy les aparece un error y se van a volver locos buscando a ver cuál es el error una de las formas de arreglar lo hecho es apretar control z y ven desaparece la b que acabo de poner si aprieto control z otra vez me aparece comentarios comentar coments coments y voy apretando control z y vuelvo todo a como estaba hasta el read more y pongo guardar tema y se va a guardar perfectamente como estaba y si hago una búsqueda así refresco la página otra vez read more no comments y entonces tengo que cambiar todo otra vez control f bueno read more para que voy a buscarlo si está acá y le pongo leer más y el otro que era no comments no comments y apretaba enter y acá dice no hay comentarios vamos a ponerle no hay comentarios que fatalidad que no haya comentarios eso quiere decir de que no está viniendo la gente y acá le ponemos un comentario o sea esto se cambia para cuando haya comentarios porque o sea uno ahora no lo ve porque no hay comentarios pero cuando los haya se va a ver entonces ya queda todo en castellano y queda el leindo guardar tema refrescamos otra vez y ahí sí leer más no hay comentarios podemos entrar acá a la entrada que teníamos y ahora vamos a revisar si google pasó a ver google volvemos otra vez a search console y buscamos acá la página o sea mi página crear blog en blogger que es esta ¿no? esta que estábamos viendo recién crear blog en blogger la url no está en blogger vamos a apurarla a google o sea apurate a mí no me hagas esperar hace como tres horas que estoy acá esperando a ver si pasan tus arañas y ustedes jugando a la pelotita si uno aprieta solicitar indexación directamente primero la va a aprobar después va a solicitar la indexación la prueba está buena para saber si hay errores porque si hay errores a veces no la indexa y entonces uno ya tendría que estar pensando en algún otro tema pero como ya sabemos que la página está bien le ponemos ya volvemos a solicitar bien y mientras esperamos voy a explicar un poquito cómo funciona esta parte esta barra de acá del costado obviamente la primera es la de las entradas las van a ver todas pueden editar visualizar o eliminar entradas nunca apreten acá si ya tienen una entrada hecha porque no se pueden recuperar nunca más así que si apretan eliminar que sea justificado acá en estadísticas pueden ver las visitas que tuvo su página esta semana por ejemplo ya tuve 25 visitas montón wow y todas de Argentina o sea prácticamente soy yo el que se visita diariamente acá tenemos por ejemplo para ver ahora estas son las visitas que hubo ahora que este soy yo obviamente una de las cosas que no dije la deseo y esto de que Google sabe si el usuario se queda y cuánto se queda también sabe que sos vos el que entra así que todas estas visitas no cuentan todas estas visitas últimas que creo que en su mayoría soy yo no cuentan para Google o sea para Google cuentan que otras IP entren a mi página no a la mía porque sabe que si estoy haciendo el blog desde esta IP sabe que estoy entrando desde esta IP sabe que soy yo esto para ver ahora en tiempo real esto para ver por horas durante el día o sea creamos el blog a las 8 de la mañana del 17 porque en realidad estoy grabando esto el mismo día dije bueno vamos a hacerlo todo junto y así las voy dejando me deschavé viendo esto se dieron cuenta a las 9 de la mañana tuve 6 visitas después tuve una a las 11 a las 12 6 visitas a las 13 ninguna y a las 14 estoy teniendo 12 visitas que en su mayoría ya digo debo ser yo en su mayoría alguien debe haber entrado bueno acá hay una desde YouTube que yo no entré desde YouTube así que alguien entró a esta página y bueno con esto pueden ver a qué páginas se vieron 9 visitas a crear el blog en blogger es la única que tengo así que no hay mucho para entrar a ver fuentes de tráfico desde Google y desde YouTube desde Google ¿por qué desde Google? yo no ni indexado estoy así que no sé bueno y el público y esta es la parte buena de las estadísticas te dice desde dónde mira hay 3 de región desconocida estos que parecen de región desconocida generalmente son gente que entra con VPN o sea entran de incógnito para tener una navegación en la cual Google no sepa desde dónde entras y después salen de Argentina no sé quiénes entrarán digamos bueno las estadísticas están buenas para ir viendo a ver si van entrando gente qué páginas son más leídas entonces si hay páginas que son más leídas que otras habrá que ver por qué qué tienen de bueno por qué llamaron más la atención y entonces uno también puede agarrar y darle acá le decimos darle pelota poner interés en que si una página fue más una entrada fue más leída que otra será porque la gente está buscando más sobre ese tema que sobre otro y entonces está bueno a veces profundizar en ese tema en el que la gente está buscando y tiene más visitas para tener más visitas bueno acá acá los comentarios si hubiera un comentario aparecería acá y si hay spam aparecería acá esto para ver si hay comentarios en en los en las entradas si tuvieras muchas entradas tendrías que entrar acá porque si no te enterarías no podés entrar acá de entrada para ver los comentarios acá ves todos los comentarios y entras a la página para contestar después ingresos si querés convertir tu pasión en ganancias Google AdSense yo no sé yo no recomendaría Google AdSense es cuestión de gustos en principio te estropea mucho el blog mete propaganda por todos lados y segundo se gana nada yo en el blog ese de historia de la música tuve Google AdSense nueve años quinientas mil visitas y lo único que llegué a hacer en estos en estos nueve años son ocho miserables dólares y Google te paga recién recién te paga los cien Google AdSense si en nueve años estando ubicado primero y con quinientas mil visitas solamente hice ocho dólares olvídense no vale la pena hay otras formas de 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 hacer plata bueno estas son las páginas bueno en diseño ya habíamos entrado para ver diferentes cosas después vamos a ir arreglando esta página le vamos a poner un logo le vamos a cambiar el favicón vamos a hacer otras cositas más lindas vamos a cambiar cosas de lugar para que quede más decorativo más lindo volvemos a Google Search a ver si pasó a Google y otra vez obtener datos del índice de Google ahí está ahora sí la URL está en Google señoras y señores acabo de ser indexado por Google y acá dice enviada en el en el sitemap el que habíamos puesto al principio acá cuando enviamos el sitemap estaba esa página que yo dije acá en sitemaps dice URL descubierta una bueno en esta se me fue bueno lo buscamos otra vez no importa esta podría haber ido para atrás no qué estúpido esa URL indexada es esta último rastreo 14 y 55 son las 15 02 a las 14 y 55 pasaron las arañas de Google y me indexaron esta entrada robot de Google para ordenadores se permite el rastreo sí obtención de páginas URL obtenidas se permite indexación declarada por el usuario como canónica esta página la URL canónica es la URL que pertenece a este contenido ¿sí? por eso esto sirve por ejemplo para el contenido duplicado esta es una URL canónica y Google la va a comparar durante un tiempo a ver si encuentra contenido duplicado si yo no es que copie esta no lo copie no lo hice yo pero bueno Google se fija en eso y va a declarar esta URL como la que es la original de este contenido después si alguien viene me copia Google va a buscar en todas las páginas que tienen su base de datos y se va a fijar si es duplicada si está duplicada va a decir esta duplicada porque la canónica es esta y no la de el que mandó el contenido duplicado así que lo penaliza y adiós su blog tengan cuidado con esas cosas no copien ni peguen bueno eso era todo lo que quería mostrar respecto de esto y ya tenemos indexado nuestro blog el sistema puesto y ya entró Google a nuestro blog y nos indexó la entrada la única entrada que tenemos así que bueno ahora habrá que esperar esto tarda un tiempo ya les digo si Google Search tiene tres días de atraso imagínense que recién estará posicionada esta esta entrada que habíamos hecho estará Google la va a posicionar en cuatro días cinco días bien bueno eso es todo por hoy por hoy no porque ya me mandé tres videos al hilo pero bueno yo quería hacer como si fueran de días diferentes pero bueno me acabo de acabo de tirar por la borda toda mi simulación así que bueno este video va a aparecer el 19 de julio hoy es 19 de julio muchachos ¿sabes qué tal? nada una vez aprendido esto cada vez que suban una entrada es bueno que entren a configuración preferencias de búsqueda se buscan acá consola de búsqueda de Google ya la tenemos abierta acá pero cuando la cierren no la van a encontrar entran y entran directamente a webmaster tool o Google search el nuevo webmaster tool la alejo ¿sí? hacen todo esto entran a su a su página y este y envían sitemap si hacen otra entrada porque así acá le dice dos urls descubiertas y ya Google les rastrea la segunda entrada igual las arañas vuelven de vez en cuando pero a veces es bueno agarrar y poner al principio los sitemap de acuerdo a la cantidad de entradas que uno sube a la semana si uno sube una entrada por día Google no va a pasar todos los días va a pasar cada dos tres días al principio pero si uno está subiendo una por día es bueno que apuren a Google para que sepan cuál es su cantidad de entradas diarias entonces así acostumbran a las arañas a que vengan todos los días o vengan cada tres días si es que suben cada tres días porque si no se pueden pasar una semana en la cual no les indexan las entradas que suben a su blog bueno señoras y señores esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este tutorial de esta clase tres y le pongan un me gusta a este video se suscriban al canal y bueno seguiremos en la próxima clase vamos a aprender otras cosas hasta luego vamos a ver